Nayaritas, les habla su amigo Nacho Flores. Quiero informarles que este 5 de diciembre habrá una elección extraordinaria para elegir al senador de Nayarit. Estamos a poco más de un mes de esa fecha y Nayarit tiene una segunda oportunidad. Por eso, quiero informarles que he tomado la decisión de ser el candidato de Movimiento Ciudadano para representar a nuestro Estado en el Senado. Quiero ser senador para continuar con el trabajo que he hecho y llevar este movimiento Nayarita al Senado. Para defender a nuestro Estado y para demostrar que también se pueden hacer cosas buenas. El Estado necesita de gente buena, que ayude, que luche, que no le saque de la chamba, así como somos los Nayaritas. En la campaña pasada recibí su apoyo, su cariño y demostramos que somos muchos los que queremos lo mejor para nuestro Estado. La confianza que me dieron me dio el impulso para tomar esta decisión y luchar desde el Senado para construir un mejor Nayarit. Para ganar en esta segunda oportunidad necesitamos que participen y nos ayuden. Que las casi 100 mil personas que confiaron vuelvan a votar por este movimiento bien Nayarita. Los necesitamos para convencer a sus amigas, amigos, a su familia de que en esta elección la mejor opción es este movimiento. Ustedes me conocen, saben quién soy, saben que me gusta trabajar y saben que no les vamos a fallar. Ya demostramos la fuerza de este movimiento. Ahora sí, va la buena. Y con su ayuda, ¡vamos a ganar!